El juez de la intrusión de Ato Mayor dictó seis meses como medida de coerción a la cárcel pública del Ceibo a los nombrados Kelly Rafael Berroa y Luis Antonio Ramírez por el hecho de realizar un autorrobo por la suma de 1.2 millones de pesos a la cervecería nacional dominicana. No hay ningún tipo de prueba con relación a la solicitud que le hace y una muestra de ello es que él se presentó voluntariamente a una llamada que le hizo el capitán viniendo del departamento de Dicrín a la policía el sábado en hora de la tarde y allá en la policía con un bate que le dicen ninguno le hicieron confesar es autoincriminarse. El Ministerio Público no ha hecho ninguna investigación con relación a este caso saciamente lo que ellos quieren involucrarlo a él y además de eso la compañía tiene un seguro full que ese dinero no lo pierde se lo van a pagar tal vez temprano se lo van a pagar entonces que gana la cervecería nacional dominicana con involucrar a ese joven en prisión con tres años y pico trabajando allá estudiante de ingeniería industrial que tiene una hoja de servicio excelente en la empresa que querían ellos que hiciera él que enfrentara al delincuenta con una pistola. De su parte los familiares del chofer de la cervecería dominicana denunciaron que no están conforme con la decisión dictada por el juez. Es injusto hermano es un abuso lo que están cometiendo con él y ojalá que investiguen y que busquen lo que verdaderamente tienen la culpa de eso pero Dios es más grande que el mundo nosotros somos cristianos y la justicia eso no se puede ocultar Dios es justo y él pondrá cada cosa en su lugar. Hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia el nombrado Ramírez Vázquez quien planeó el atraco junto a unos tales Tomatón y Topo. Desde Ato Mayor en Cámara Rogelio Nieves para AN7 Willy Peguero.